Quiero mostrarles por medio de este video que no se puede obtener un título de licenciado plagiando una tesis. Bueno, este es mi título original de la UP y soy enfático. Reconozco que hay algunos, pudiera tener algunos errores de estilo, pero bueno, ahí dice sí, de que ya estoy aprobado, soy abogado, licenciado, lo que sea. Acá a la izquierda pueden ver el perrito que propuse como mascota de la... ¿Era un panda? Bueno, era un panda en su momento y ahorita ya le veo más como... parece más como perrito, ¿no, Osorio? Bueno, yo creo que no les gustó porque ya no nos respondieron, pero lo bueno es que le taché dentro del cuadrito. Con pruebas fehacientes y contundentes como estas, es irrefutable que haya obtenido un título de licenciado como resultado de un plagio. De antemano, agradezco a la UP por echarme la mano. ¡Gracias!